Música El salón, el sofá, el cuarto ¿Esto qué es? ¿Un niño palacigüeya o qué? Es un chapucero ¿Qué le llevaron los niños para añade? Eso nada Es igual, ve de capataz hasta que te mueras Una cosita de obvia es De gracia de mierda De mierda, de a mierda ¡Ah, mames! ¿Cuál es la tendría que tener a tus hijos de ti? Capales de crucificar ¡Jodieres hasta la boca! ¡Hijos de puta! ¡Toma la justicia! ¡Estarte del tico! ¡Toma, me he hecho espuma la cabeza! ¡Quítate, frico! Se le llena la boca, no hay ¡No! ¡No y qué! Lo digo, ¿eh? Lo digo, ¿de qué? Pues no sigas el juego No lo es conmigo, coja a ti, no lo digo Ve otra vez, esto fue a caír Que es una puta y tú un hijo de puta Se me ha dicho que es la de esa Pero como ya no somos pareja ¡Pónele la boca! ¡Jóllatela! La gente que va a matar la vida No la quiero ni en mi mamá Me apetece que fuese un sueño Que me estuviera pasando No hace falta que me llegas con mi perro Tota, ¿los cojones? Si yo en mi casa no te dejo Que estés con carne ¿Qué es eso? A la hora del resto de España No te lo vas a explicar Enseñar carros ¿Consideras tú que eras una joya o qué? He hecho más obra contigo Que en esta casa Que me duras esto, te enteras Que me duras esto, gilipollas Mira, Bárbara, eso es mal ¿Tú vas a hacer lo que te mande yo? No ¿Qué patitas cara de deseo, niña? Y aquí nadie un gilipollas me va a decir Si yo voy enseñando porque tengo ganas de follar Aquí se va a acabar el cachondeo, pero ya Marido, ¿qué haces con estos dos jacos? Pues es toro, marido y toro ¿Por qué pienso yo en él y la novia no? ¡Toro, cornudo! Si eres un cornudo, tú serás una putilla ¿No? ¡Gil! No podemos saludarte con las dos, pero desmedita ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? ¿Qué es esto? Los propietarios de la casa de tu vida Son Curro y Chari Un aplauso, ¿no? ¡Guau! ¡Qué momentos! ¡Qué momentos!